...para vivir un Halloween especial con mucha adrenalina. ¡Teledoce, Uruguay! Recorran conmigo esta calle encantada y déjense envolver por la magia de Halloween. Naturalmente acá se vive mucho el Halloween durante todo el mes. Esto es un sueño para mí. Un saludo a toda la gente de Teledoce. Mirá el especial de Halloween, no se lo pueden perder que va a estar espectacular. ¡Uruguay, Loma! ¡Bienvenido a Guise! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Qué lindo! ¡Qué lindas imágenes! ¿Te pones? Ah, no tenemos... no tenemos... no está saliendo tu micro. No faltamos. Las manos son curas. Pasan cosas raras cuando aparece Guillermo. Ahí está. Metieron mano. Ay, empezaste a hablar y hasta ya un poco, ¿te acordás? A ver ahora, si hace la voz... Le damos a Mauricio Pereira, Juan Torres. Sí, dos grandes jugadores que están en Orlando y ellos están viviendo a la previa de Halloween a full, porque en el barrio en el que viven ya están decoradas las casas. Y también para todos los uruguayos es algo novedoso que nos recuerda de cierta manera al carnaval, porque es una fiesta muy larga, que dura más de un mes. Claro. Y decías, que ya lo hemos dicho en otros momentos, en Estados Unidos sobre todo se vive Halloween como está la fiesta de fin de año y el 31 de octubre, ¿no? Exacto, las fiestas en primer lugar y en segundo lugar Halloween, desplazando una cantidad de celebraciones, mismo de la Independencia, de San Patricio, que son muy populares, o el Día de Acción de Gracias, que también es muy popular en Estados Unidos. La gente gasta miles de millones de dólares en Halloween, en decorar sus casas, y lo vamos a ver en imágenes, porque cambian las ciudades. Claro, y más allá de ese día puntual, que es como el corolario, por ejemplo, los parques Disney durante todo el mes de octubre hacen eventos de Halloween y todo el momento disfrazados. Exacto, vos entrás a los parques que ves todo el año, pero después llega un momento en el que los cierran temprano en la tarde y ya cambian. O sea, hay desfiles, hay musicales, hay show de fuegos con mappings y en Magic Kingdom, que es el parque más importante, vos vas disfrazado y haces el truco trato y te apoyan una bolsa gigante de golosinas. Y ahí ves muchos grandes que dejan salir a ese niño que todos guardamos y que tratamos de conservar, y los ves como si fueran niños corriendo de un lado al otro. Y yo creo que eso es lo bueno de Halloween, que el disfrazarte, que el celebrar, te permite pasarla bien. Y yo creo que eso es lo que vale a la hora de hablar de una celebración. Ahora, Guille, ¿cómo ha sido la transformación acá en Uruguay? Sí, porque esto lo adquirimos también hace una buena cantidad de años, ¿no? Sí, y es una celebración que en un principio la relacionábamos con los celtas o Irlanda. Llega a Estados Unidos, ya se torna más popular. Y después, bueno, con el mundo del cine, las películas, es como que se posicionó. Y acá en Uruguay, en muchos colegios, obviamente el tema de las redes sociales que nos permiten acercarnos más al mundo, imitan algunas cosas positivas, y este lunes vamos a ver una cantidad de niños disfrazados en la calle pidiendo dulces. Por eso le digo a todos ustedes que tengan una bolsa de caramelos. En casa ya vamos a ir. Porque ellos van ilusionados, disfrazados, le van a golpear la puerta a Coco, Diego, Cuca, Elu, vengan, queremos unos caramelos. Y a veces, ¿viste? Si no les da, se van tristes. Entonces, yo en mi casa ya tengo preparado el stock, así que pueden pasar. En todas las edades. Hace un par de años me golpeaban la puerta y tenían como 20 años. Ya tenían barba incluso. Tenía barba, Drácula. No sabés si te abrí la puerta, ¿no? Gasparín tenía barba. Es lo que dicen, en Estados Unidos, donde nace todo esto, no es una cosa solo de los niños chiquitos. Claro. Es para toda la familia. Es de todos. Era un festejo en el que, como pasa en el Día de Muertos, la creencia aseguraba que ese día el portal entre nuestro mundo y el más allá se abre. Entonces, bueno, todo empieza también con el disfrazarse para burlar a los espíritus que por ahí venían y confundirlos. Y después hasta para celebrar con los que ya no están. Entonces, todo empezó como una fecha puntual y después se fue agrandando. Pasa lo que es carnaval. O sea, es todo un mes y hay propuestas. Hay los vecinos, incluso juntan fondos como una comunidad que agarran y invierten todo el año. Hay donaciones y después todo eso lo gastan, lo vimos en imágenes, en la decoración de los barrios. Claro. Lo que para nosotros es común, ver el carnaval, lo tenemos. De repente están al lado de nuestros conjuntos y no nos llaman la atención. Lo mismo pasa en Estados Unidos. ¿Cómo nos verían ellos con respecto al carnaval? ¿Y esto es loco? ¿Cómo una celebración del carnaval lo festejan? Y que yo con Facundo Torres y Mauricio Pereira, que nos recibieron gentilmente en su casa, hablábamos de eso, de que nos hace acordar de carnaval. Porque es un mes acá en Uruguay, ese mes, la gente está contenta. Por ahí no lo ve todos los días, o algunos sí. Pero es como que hay una magia especial, ¿no? Y eso pasa también allá. Y por eso nos gusta, a ellos también les llamó mucho la atención. Y también nos encontramos con unos uruguayos, que fue una sorpresa increíble, de la Fundación Pérez Skremini, que se llama Unidos por un Sueño. Que son 10 chicos que fueron a celebrar que hace un año que superaron la enfermedad. Y fueron a cumplir un sueño. Entonces, claro, fue un momento muy removedor. Y la verdad que fue como una montaña rusa. También, obviamente, en imágenes vieron que me metieron unas casas que me asustaron. Todo eso va a aparecer en el programa. Todo va a aparecer en el programa. Obviamente, hicimos un gran trabajo con la producción de Voces Anónimas, un equipo también de Distante, que es otra productora que se juntó con nosotros. Tuvimos mucho tiempo trabajando allá. Hay mucho material y algunas cosas van a... No es que van a quedar afuera, sino que filmás horas de artístico y empezás a editar, a editar. Y algunas cosas, obviamente, no van a salir. Veremos si en teleoce.com las podemos compartir. Para vos, octubre, es un mes especial. Genial. Contanos lo de Halloween Tour. Bueno, ya, el especial va a ser el domingo, el programa, pero el 29, el sábado, están todos invitados a ir al Halloween Tour. Que es un poco, la idea es empezar a traer ese espíritu de Halloween y hacerlo crecer todos los años. Es un evento para toda la familia, donde todos pueden ir disfrazados, humanos y mascotas, porque también es pet friendly. Y ahí adentro va a haber un laberinto del terror en el que te vas a asustar. Hay un omnibus, que es como si fuera barro negro, que hay con actores, te lleva a algunos lugares. El conductor y el guarda les avisa que son medio raros. Después hay, para los más chicos, o también algunos grandes, la batalla láser humanos versus zombies, donde seis humanos van a tener que defender al planeta de la invasión zombie. Este es un juego, ¿no? Y después hay la chica que hizo el graffiti de Suárez, Minocho se llama, va a hacer un graffiti en vivo, va a ver juegos de rol, juegos de mesa, juegos virtuales, concurso de disfraces, los que vayan disfrazados se llevan sus golosinas. Y bueno, va a haber presentaciones, artistas invitados. Esto va a ser en el Mercado de Arenas, ¿no? Guille, ahí en Camino Carrasco. Camino Carrasco. Yendo para el aeropuerto. Donde había una fábrica de autos hasta hace no mucho tiempo. Una fábrica de autos, no voy a decir el nombre, porque no sé si... Fábrica de autos China. China, exacto, muy bien, ahí está, ahí lo solucionamos. Es muy grande, son 65.000 metros cuadrados, es como una ciudad, mini ciudad, en la que, como les decía, podés caminar unos cuantos metros, y si no tenés ganas de caminar, va a haber un ómnibus que te va a estar llevando a varios lugares. Y dice, ¿este es un poco el sueño del pibe para vos? Y para mí es muy especial, porque lo que yo vivo en el programa, o lo que a veces transmito, me gusta acercárselo al público. O lo que vivís en otros países, ¿no? Esa búsqueda. Me gusta acercárselo al público, así como de repente conozco muchas historias y quiero compartirlas con la gente, y me gusta que si un día hablo de una historia, la gente pueda visitar ese lugar. Acá en Montevideo mucha gente visita el Museo Blanes, el Parque Rivera, el Castillo Pitamiglio. Entonces me gusta que el espectador, como romper esa pared invisible... Y además jugar, ¿no? Jugar y volver a la imaginación e ir en familia. Y que se diviertan eso mismo, que no crean que Halloween es solo terror. O sea, es un evento para divertirse. Y ya sabemos que hay familiares que van combinados con su desfile, con su vestuario. Hay unos que van a ir de Los Increíbles, hay otros que van a ir de Zombies, hay de todo. ¿Y qué horario? ¿Uno va a determinado horario? ¿Cómo es el Halloween? Son ocho horas, es de 14 a 22. Y lo hicimos con la gente de Montevideo Comics, que tiene mucha experiencia en eventos. Y va a haber todo un área también de locales con merchandising, productos, o sea, que va a ser como también una feria. Claro. Aquel que de repente no quiere ir disfrazado, capaz que tiene la chance de disfrazarse ahí también. También, porque aparte va a haber, va a estar la posibilidad de ver algún maquillador, o sea, para que, algunos, el arrepentido. Seguro, le dije no, no, y después de todo el chico decía no, ¿cómo me lo perdí? Igual yo te adelanto que va a haber muchos disfrazados, o sea, que el que vaya sin disfraz seguramente va a terminar buscando alguna opción. Claro, se va a sentir raro. No, es porque va a querer también sumarse. Claro. También pasó de alguna vez caer en una fiesta, hablábamos con Cuca en carnaval de repente y caías a una fiesta y estaba todo el mundo disfrazado. Claro. Y bueno, buscabas algo, improvisabas algo. Claro. Y va a pasar eso. Así que yo los espero a todos. Sé que de acá del canal va a ir Fede Wissan, Cata, que han ido con sus hijas y la verdad... Sí, Fede porque ha hecho un fantasma, ¿no? No necesita disfrazarse. No necesita disfrazarse. Las hijas de ellos son las, por ahí que cuando van al grupo en el laberinto del terror, son las primeras que van. Todo el mundo se pelea por no entrar y ya, vamos a nosotros. Qué divino. Buenísimo. Y eso es el sábado. El sábado. El sábado. El sábado y los que quieran conseguir las entradas están en Pazline, la plataforma. Los esperamos. Bueno, y nosotros te esperamos el lunes también a vos acá. El lunes lo celebramos a lo grande. Me encantaría venir porque el año pasado vine, te vi de Freddy Krueger. Tremendo. Hay que venir disfrazado. A Diego, están preguntándome de qué se va a disfrazar. Ah, sorpresa. Sorpresa. El lunes te vas a enterar. Hay mucha expectativa por el disfraz de foco. Bueno, yo por lo menos vengo, aunque sea, a ver las fiestas. Dale. Y si quieren compartir algo de lo que pasó, luego lo hacemos. Dale, buenísimo. Y este domingo, entonces, por la pantalla de la tele. 22.15 en la tele, el especial de Halloween. No se lo pierdan porque la verdad que hay una cantidad de sorpresas. Buenísimo, Guille. Gracias. Un placer, como siempre. Lo mejor. Vamos a la pausa.